Hoy hemos conocido los últimos datos sobre inflación y Castilla-La Mancha es la comunidad donde más ha subido. Lo que quiere decir es que a día de hoy nos cuesta cada vez más llenar la cesta de la compra, pero no solo eso, sino que también es más difícil llenar el depósito del coche, reservar un restaurante o reservar también un hotel para las vacaciones, también comprar la ropa, cualquier cosa nos cuesta más. Ante este escenario no podemos conformarnos con lo de siempre, con la receta del régimen socialista de Emiliano García Paje, que es ahogar a la clase media y trabajadora. Lo que pedimos los liberales es bajada y eliminación de impuestos, no ahogar a quienes generan empleo, que son precisamente las empresas y las pymes. No podemos conformarnos los liberales, tenemos claro que queremos una región mucho más libre, libre también de impuestos y que no necesitamos el régimen socialista, pero tampoco necesitamos el recambio conservador. Y es que en definitiva, inflación más régimen socialista es igual a ruina. Y de verdad que es posible otra Castilla-La Mancha, una Castilla-La Mancha mucho más moderna y mucho más próspera.